Bienvenido a un video que mostrará un cálculo para determinar el número final de un código de barras que para el código de barras a continuación sería el dígito más a la derecha, que en este caso es este 8. El último dígito de un código de barras se llama dígito de verificación. Se puede calcular realizando una aritmética que involucra los otros números del código de barras. Los escáneres usan este cálculo para determinar si los otros números se leyeron correctamente para que se le cobre por el producto o artículo correcto. Mirando el código de barras a continuación, veamos el cálculo para determinar el dígito de verificación que para este código de barras es el 6 en el extremo derecho. Paso 1, sumamos todos los dígitos excepto el dígito en el extremo derecho. Comenzando por la izquierda, esto significa que determinamos la suma de 8, 5, 5, 1, 6, 6, 0, 0, 4, 0, 1 que he mostrado aquí que tiene una suma de 36. Paso 2, comenzamos a la izquierda y agregamos los dígitos en las posiciones impares. ¿Cuáles son las posiciones primera, tercera, quinta y así sucesivamente, luego duplicamos esta cantidad y la sumamos al total del paso 1? Comencemos por determinar los dígitos en las posiciones impares. El 8 está en la primera posición, este 5 está en la tercera posición, este 6 está en la quinta posición, este 0 es la séptima posición, este 4 está en la novena posición y el otro en la undécima posición. Estas son las posiciones impares y ahora determinamos la suma de estos dígitos, que se muestra aquí, que tiene una suma de 24 y luego duplicamos esta cantidad, que es 2 veces 24, que es igual a 48, y luego sumamos esta cantidad a la suma del paso 1, lo que nos da 36 más 48, lo que equivale a 74. Para el último paso, el paso 3, restamos el último dígito de la suma final de 10. Entonces, mirando la suma final, el último dígito es 4 y, por lo tanto, restamos 4 de 10, que es igual a 6, lo que nos da el dígito de control, o el dígito más a la derecha del código de barras. Veamos un par de ejemplos más. Mirando este código de barras, observe cómo el dígito de verificación es este 2 aquí. Paso 1, agregamos todos los dígitos en el código de barras excepto el dígito de verificación o excepto los dos, lo que nos da 8 más 9 más 4 más 7 más 0 más 0 más 0 más 1 más 0 más 0 más 5 que se muestra aquí. Observe que la suma final de 22. Observe que la suma es 34. En el paso 2, comenzamos agregando los dígitos en las posiciones impares que son el primero, el tercero, el quinto, séptima, novena y undécima posición que nos da 8 más 4 más 0 más 0 más 0 más 5 que se muestra aquí. Observe que la suma es 17 y luego duplicamos esta cantidad, que es 2 veces 17, que es igual a 34, y luego sumamos 34, y luego sumamos 34 a la suma del paso 1, lo que nos da 34 más 34 que es igual a 68. Paso 3, restamos el último dígito de esta suma, que es 8 de 10, lo que nos da 10 menos 8, lo que equivale a 2. Observe como los dos son el dígito más a la derecha del código de barras o el dígito de verificación. Veamos un ejemplo más que es ligeramente diferente. Observe que para el último código de barras, el dígito de verificación es 0. Nuevamente, paso 1, agregamos todos los dígitos en el código de barras excepto el dígito de verificación. Y si sumamos todos estos dígitos, nos da esta suma aquí que es igual a 40. Para el paso 2, sumamos los dígitos en las posiciones impares, que es el primero, el tercero, el quinto, séptimo, noveno y undécimo puesto. Si sumamos estos dígitos, la suma es 20 y luego duplicamos esta cantidad. Dos veces 20 es 40. Y luego sumamos esto a la suma del paso 1 que nos da 40 más 40, que es igual a 80 y luego en el paso 3, restamos el último dígito de esta suma final, que es 80 de 10. El último dígito es 0. Si restamos 0 de 10, obtenemos 10, que no es el dígito de control. Siempre que esta última diferencia sea 10, solo usamos el dígito en el valor posicional. ¿Cuál es el 0 cuyo aviso es el dígito de verificación? Entonces esta es la única excepción al cálculo. Si esta diferencia final es 10, solo usamos el 0 en el valor posicional, que será el dígito de verificación. Espero que hayas encontrado esto interesante.